Bienvenidos al canal. Hoy vamos a preparar un plato de origen peruano. El original es sudado de mero. Nosotros lo vamos a hacer con otro pescado, así que lo hemos llamado sudado de pescado. Se puede hacer con mero, con corvina, con cherne, con merluza. Vamos a hervir primero las papas. Abundante agua, sal y nada, a hervirlas. Mientras tanto, en una cazuela baja, con aceite de oliva, vamos a incorporarle la cebolla y el ajo. Dos dientes de ajo, una cebollita, toque de sal marina y la vamos a pochar. Venga, ahí está. Pasaron unos 10-15 minutos. Esta y de ese color que ven ustedes, tostadita, pochada. Vamos a incorporar el tomate natural triturado. Dos, tres cucharadas aproximadamente. Un poquito de sal marina gruesa y un poquitito de comino. Ojo con el comino, que ya saben que es invasivo. Y, bueno, al final puede que el guiso no sepa solo al comino. Me interesa que aparezca, pero que predomine naturalmente el producto principal. Venga, hemos puesto un poco de pimienta negra, recién molida. Ahora, como acabamos de ver, rehogamos todo y vamos a esperar que el agua suelte el tomate que lleva y se nos quede ahí concentradito. Bueno, y una vez que esto suceda, ahora lo verán, le vamos a añadir el caldo. Un poquito de caldo. Y lo vamos a dejar que hierva durante 10 minutitos. Para que se mezclen bien los sabores, para que tome bien de temperatura. Porque ya, simplemente, el resto se va a hacer solo. Vamos a salpimentar el pescado. Insisto, el plato peruano es sudado de mero. Pero, pueden utilizar otro pescado así, con consistencia. Cherne, el mero, naturalmente que sí. Corvina o merluza. Bueno, lo tenemos ya hirviendo. Es hervir suavito. Han pasado 10 minutos. Agregamos el pescado. Y ya está. No vamos a tocarlo más, porque el pescado hay que hacerlo poquito. Para que no pierda la jugosidad, sino que nos quede algo seco e insípido. Así que ponemos el pescado. Estamos trabajando a mínimo. El número 4. Mi placa llega hasta 14. Así que imagínense. Suavito, suavito. Hemos puesto el pescado. Nos queda uno. Haremos hueco. A ver. Ahí. Venga. Vamos a agregar las papas, que ya están hervidas. Que están ya sancochadas. Venga. Las ponemos. Y nada. Cinco minutitos. Cinco. El reloj. Incluso un poco menos, que el pescado tampoco es tan grueso. Cuatro o cinco minutos. Apagamos el fuego y a comerlo. Un plato muy sencillo, como acaban de ver. Que es muy parecido a otros que se puedan hacer en otras regiones del mundo. En España, si no es más lejos, pescado hervido, con toques especiados. Caldo de pescado en Canarias, por ejemplo. Venga, lo tapamos. Cuatro minutos. Y a servirlo inmediatamente. Sudado de mero. En este caso, sudado de pescado. De merluza. Cherne. De corvina. De lo que quieran. A disfrutarlo, que está bien rico. Hasta el próximo vídeo.